Es una oportunidad más en mi carrera, un reto, una bendición el poder estar en esta gran institución, el saber que vengo aquí no solo a pasar el rato, sino que vengo a competir, vengo a lograr objetivos. Como lo decía el presidente, en su momento tuvimos pláticas en Costa Rica y él me comentó y me lo dijo amablemente, pues algún día me gustaría verte en Olancho y yo como se lo dije, con todo gusto va a llegar ese momento. Hoy llega el momento, hoy llega la oportunidad de poder estar aquí. Hablé con el profesor también ese día y le dije en algún momento se me va a dar la oportunidad de que usted me dirija y llegó. Lo que me toca es ponerme a las órdenes de él y lo decía anteriormente, bendecido de poder estar aquí en esta gran ciudad y ahora lo que toca es dar el máximo y luchar por lo objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!